Adiós la derecha, y tus ojos no me mienten, tus ojos no me van a dar, tu belleza es mi gloria. Tuve otra vez la ilusión de tener un amor que me hiciera a lo de él. Tuve otra vez la ilusión de tener un amor que me hiciera a lo de él. Tuve otra vez la ilusión de tener un amor que me hiciera a lo de él. ¡Ora! ¡Paz! ¡Ora! 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 ¡Paz! ¡Ora! 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 ¡Paz! ¡Ora! ¡Ora! ¡ Кстати! ¡Ora! ¡Paz! ¡Suscríbete al canal!